Hola, hola, mi tengo amigos, somos Saldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar la primera casa. Porque cuando uno parte hay que partir bien, ¿cierto? Sí, aparte que la primera vez tiene que ser buena. No siempre es buena. Oye, pero para toda la primera vez no siempre es buena. De repente, no sé, ocurren percances, que no queréis que pasen. Y lo mismo pasa cuando uno se compra la primera casa o te mudas a la primera casa de la casa de tus papás a la tuya. Yo de esa primera vez estaba hablando, no sé de qué primera vez estabas hablando tú. De tantas primeras veces, pues, Ronaldo. La primera vez que, no sé, que te ponía a conducir, ¿viste? Hay tantas primeras veces, pues. Oye, pero antes de meternos en el tema, partamos con nuestra sección. Poniéndose a la idea. Y yo te quería contar sobre algo que me impactó. Impacta mil. Desde una cortina así como TVN. Los de tu amigo están escuchando en este minuto. Bueno, te cuento. La semana pasada salió en TVN un programa que se llama Maestros del Engaño. Donde muestran distintas personas que son estafadores de distinto tipo. Y vi el caso de uno que se llamaba Las Farsas Decoradoras. ¡Eh! Nos atalla, pero es Kevin. Kevin, yo tengo que ver esto. Y bueno. Resulta que, no voy a dar nombres porque pa' qué. Pero el pueblo era una chica con su mamá, que supuestamente las dos eran decoradoras. Pero tenían como un gran prontuario de estafa. La mamá, por ejemplo, había sido procesada por recepción porque se habían robado un camión de París. ¡Mentira! Ella tenía una barraca de madera, ¿cachai? Y se había robado un camión de París y lo había ahí recepcionado. Y después ellas decían que eran diseñadoras de ambiente. La mamá supuestamente había estudiado a la católica, que nunca fue. Porque después, según la investigación del programa, jamás no había registro de ella. Y la hija supuestamente había entrado a estudiar en la Universidad del Pacífico, pero nunca se tituló. ¿Por qué la Universidad del Pacífico se rompó? Claro. Entonces es fácil. Sí, pero igual yo pensaba, bueno, en Chile tampoco es que sea requisito que uno estudie diseño de ambiente para dedicarse a eso. De hecho, por no preguntarle al, ¿cómo se llama? Al jefe de, no, presidente del Colegio de Diseñadores. Ya. Le preguntaban al respecto y todo como sobre un trabajo, pero en realidad no hablaron en ese punto, pero a mí me pareció que fue algo que se les escapó y que en realidad no es necesario, no es necesario. Ahora, y lo que hacían es que en el fondo como que tomaban proyectos, ya, y después los dejaban abandonados. Y se desaparecían con la plata, no contestaban más el teléfono. Pero ¿y cómo? Bueno, es que hay de todo en todo caso. Porque igual la gente es un poquitito como naif, ingenua. Porque claro, el tema de la decoración, como bien dices tú, no es algo que está tan normado en la vida. Entonces cualquiera que hace un curso, un curso ahí en España de software, vuelve diciendo, no, yo te hice un curso de decoración en España, entonces yo me puedo poner a decorar. Y no, pues. ¿Qué le crees, po? Y no, po. Claro, mire, en realidad uno nunca sabe realmente con qué te va a encontrar, pero hay mucha gente en realidad que estafa o que no paga. Bueno, hasta no, solo no ha pasado que hay clientes que no... No han pagado. No han pagado. O sea, gente trucha va a haber en todos lados. Siempre hay gente que quiere pasarse de lista. Pero en este caso, por ejemplo, ellas como que, no sé, te mandaron un presupuesto, te hacían firmar un contrato incluso, ¿cachai? Pero el contrato era falso. O sea, lo que pasa es que, no sé, el contrato es real, pero en realidad, o sea, es que yo pensaba como que realmente un contrato, si una empresa que no quiere decir mentira, como que vale nada. Ah, claro. O sea, al final igual el contrato vale nada. O sea, yo creo que también hay que tener un poquitito de experiencia. O sea, si quieres contratar algún decorador, yo creo que de todas maneras tenéis que ver como su... Como no su prontuario, sino que como es su trabajo, tener recomendaciones. Yo creo que pasa mucho también con todas estas profesiones que son un poco... Que tienen relación un poquito con el diseño, que la gente los ve como que no entiende eso y no entiende que también es un trabajo. Que tiene que ser respaldado por algo. O sea, no sé, los diseñadores gráficos también pueden haber... Yo creo que también pueden haber cosas así como medias truchas de diseñadores gráficos. No, yo te voy a hacer la página web. Ahora, con esto de las redes sociales, yo creo que también de más que aparece alguien que dice no, yo soy un... ¿Cómo se llama esto? ¿Quién maneja las redes? Community manager. Community manager. Y tú decís, ya, pues, ¿pedí ahí en una carrera de community manager? ¿Será que en verdad me puede ayudar? ¿No me vaya a estafar? Porque de repente igual sonatas lucas. Exactamente. La gente reclamaba, la gente que estaba demandando, o sea, en realidad no se estaban demandando, pero la gente que salió en el programa como dando testimonio de que habían tenido mala experiencia con ella, claro, habían perdido, no sé, un millón, dos millones. Tampoco eran montos tan, tan grandes. Porque lo que ellas, como según lo que mostraban, hacían un contrato como por contestados de pagos. El tema es que después se desaparecían y no hacían el trabajo. Claro. Entonces, seguramente como que a lo mejor que a la gente le pagaron anticipo y después nunca más lo viste. Oye, ¿y esta gente cómo la conocían? ¿Cómo conocían a estas gallas? ¿Cómo a estas decoradoras? Porque es como, ¿de dónde aparecieron? Así como, ¿cómo llegáis tú al cliente? ¿Cómo el cliente llegó a ellas? Eso me preguntaba, porque la verdad es que no eran conocidas. Por ejemplo, de hecho, mostraban que una de las hijas de este tubo tenía como 306 en Instagram. Y yo decía, ¿y dónde las encuentran entonces? Si no tienen una página web ni nada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Como que me pareció que también era bueno para levantar este tema en el podcast. Porque obviamente, si alguien quiere contratar este tipo de servicio, no necesariamente a nosotros, a quien sea, ¿en qué cosa uno tiene que fijarse? Y yo creo que, por ejemplo, ver realmente trabajos que una persona ya haya hecho. Porque cualquiera te agarra fotos de Pinterest y te dice, sí, yo te hago esto, te hago esto, te hago esto. Ya, pero muéstrame cómo lo has hecho tú realmente. Porque una cosa de Pinterest se puede ver muy bonita. Puede ser que a la mujer alguien tenga buen criterio para poder elegir fotos bonitas. Pero de ahí a tú hacer realidad eso, es otra cosa. No todo el mundo tiene ese talento. De poder llevarlo a la realidad. Pinterest aguanta mucho. No hemos visto también en tiendas. De repente tú cachas y harto en las tiendas, así como que están vendiendo algo, y tú decís, esta foto es Pinterest. A mí me pasa harto con estas ventas por Instagram cuando la gente pone fotos que no son de ellos. Como que yo digo, puño. Y se cacha, puño. Primero te estás robando el trabajo de otro. Porque las fotos son de otras personas y muchos no están dando crédito. Llegan y publican fotos nomás de lo que sea. Ahora, cuando uno ve fotos así, también uno tiene que dudar. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo que alguien me escribió y me dijo, oye, hay que funar a esta tienda porque no cumple, no entrega. ¿Y qué pasaba? Que, por ejemplo, esta tienda está usando las mismas fotos de Pinterest que otras tiendas. Y, claro, la gente después decía como, ah, son los mismos porque tienen la misma foto. Y no, la verdad es que las fotos no eran ni de uno ni del otro. Eran fotos que la gente sacó de Pinterest y que después la usan para vender su producto. Y después, claro, la persona que está afectada asume que todos los que usan esas imágenes son la misma persona. Claro. Sí, entonces yo creo que primero conocer bien la trayectoria, ver cuánto trabajo han hecho y cómo es la mano, cómo es el trabajo que realmente realizan. Yo, por ejemplo, veía también que otro factor que para mí es decisivo realmente es la cantidad de seguidores que tienen. Porque tú, así uno dice, bueno, ¿qué tanto tiene que perder esta persona? Claro. Ya, porque si tiene muy poquito, a lo mejor tú decís, bueno, en realidad a lo mejor se creó esta cuenta ayer para poder, porque a lo mejor lo están estafando y viene arrancando de otro lado porque también pasa. Claro, claro. Entonces, de repente, tener una masa de seguidores más grande también te asegura en el fondo como que hay un cierto trabajo en el tiempo, que esto no fue como que inventaron el negocio ayer y están ahora dándoselas de decorador en redes sociales. Claro. Y no solamente esto, sino que yo también creo que también igual tiene un poquito de relación con más que seguidores porque hay personas que, claro, efectivamente su negocio es tan antiguo que al final como que no se han metido en este tema de las redes sociales, sino que han sido más por trayectoria. Entonces, ¿qué trabajo han hecho? De repente las publicaciones, por lo general siempre los decoradores tienen algún tipo de publicación. Y, por ejemplo, ya, si tienen Instagram, yo sabés que me fijo harto en las fotos porque las fotos, tú cachás cuántos son de Pinterest porque tienen una factura distinta, tienen como una imagen distinta. Por ejemplo, nuestro perfil tiene todo igual. O sea, a pesar de que tengan distintos colores, la fotografía es muy similar. Tiene como, tiene un mismo lenguaje visual. Y yo creo que se nota mucho cuando no hay consistencia en las fotos que en el fondo las fotos son utilizadas distintas fuentes porque cada fotógrafo tiene manera distinta de captar un espacio. Entonces, se van a ver muy, muy distintos. Cuando ahí se mezcolanza que tiene unas fotos como Tomás con el celular ordinaria y tiene unas fotos increíbles y todo perfectamente decorado, se nota mucho la diferencia. Claro. Y por otro lado también está la mano del decorador. Pues si todo el mundo tiene, todos dicen, no, es que ustedes hacen lo mismo. Bueno, porque uno tiene una mano, pues si uno es una persona. Entonces, es distinto que uno, es difícil que uno pueda hacer cosas totalmente distintas a lo que uno es. Entonces, muchas veces los decoradores tienden a tener una línea y se nota. Se nota en toda la fotografía, los trabajos que uno hace. Se nota, se nota. Así que bueno, esos son algunos tips que nosotros les podemos dar. Otra cosa, mira, hay otra cosa que les iba a decir. Buscar en Google, ya, porque por ejemplo, también vi el caso, no sé, a Buenos Aires, muchas estafas últimamente. Vi una automotora que estaba estafando a alguna gente y como que había vendido el auto y no le había pagado el auto. Entonces, buscarlo, porque uno puede encontrar así como buscar el nombre de la empresa y reclamos. El nombre de la empresa y va a poder pasar a ver cómo va la opinión. Es que he visto de los autos, de la estafa. De hecho, hoy día, ayer estábamos en la casa de la mamá de Pablo, que vive así al lado. También, que estamos todos, todos vivimos cerca, me encanta. Todos caminando. Qué rico. Y nos comentaba, porque iban a estar vendiendo un auto y claro, hay personas que dicen que, por ejemplo, la venta de auto es heavy como lo hacen. O sea, de repente piden así como, no, es que yo necesito que me pasen la plata en efectivo. Ya, pero ¿por qué en efectivo? Porque estas cuestiones son cosas que tienen que hacerse en, ¿cómo se llama? En el registro civil, al frente a un juez y toda la cosa para que sea constante porque al final está adquiriendo un bien. Un auto es un bien. Es lo mismo que una casa. Entonces, ¡ay! Qué genial el tema de la estafa. Están al día. Están al día las estafas. A la orden del día. De toda manera. De toda manera. Oye, cuéntame, tú en cada estado. Yo quiero hablar sobre elementos de gimnasia en la casa. ¿Por qué? Porque yo de los obesos. Esta semana me llega una bicicleta que compré y no tengo de crédito. No lo digo porque... Sí, sí, del terror. ¿Un perchero más? ¿Un perchero más? Que eso mismo dije, pero no. O sea, fue con Pablo y fue como ya, ya, listo, ya hagámonos de una bicicleta. Y están de los agotados. El tema es que Pablo hace yoga, entonces tiene su yoga mat aquí en la oficina y yo lo tengo puesto como en un canastito. Pero, ¿sabes qué? Es un tema donde guardar todos los elementos de las personas que hacen gimnasia. Porque, ¿dónde los dejáis? ¿Dónde los tiráis? Por ejemplo, mi hermana también hace gimnasia en la casa de mis papás. Y el otro día mi mamá me mostró la casa y la tiene full desordenada y fue como, ¿pero por qué si esta cuestión es grande la casa de mis papás? Entonces, como que tiene, no sé, tiene unos libros para poder, porque no tiene un soporte para poder dejar su notebook para poder tener la cámara porque no le gusta hacer con el celular, sino que quiere poner notebook con la cámara para poder ver la clase, porque todo esto es online. Entonces, como que tiene todo desordenado, tiene una mochila con carga, tiene como unas pesas, todo muy, también muy así, muy, que no es de, o sea, todo muy casero, ¿pues cachai? Las pesas caseras, todo casero. Entonces, tiene todo desordenado y yo digo, ¿y a dónde los dejamos? Entonces, yo creo que es súper importante como antes de hacerse de algo, antes de hacer el gimnasio, porque yo no te digo que no hagan ejercicio, las personas que hacen ejercicio lo saben, pero es de saber dejar las cosas en un lugar preciso y correcto. Si no tenías espacio, bueno, tenías que, no sé, debajo de la cama o en una, en un baúl, por ejemplo, las pesas, todo ese tipo de cosas pueden quedar como en un baúl guardadita, cosas que también se vean ordenadas. Yo la tengo en un clóset, la ventaja que igual yo tengo, como yo igual, Pablo viene de visita, Pablo está, o sea, estamos como viviendo juntos, pero no, porque tiene en su casa, yo tengo la mía, nos cambiamos para hacer la, ya le comenté el tema porque nos cambiamos para cambiar de ambiente, pero yo tengo mis cosas en los clósetes, pero aún así tengo espacios donde puedo guardar estas cosas, pero la bicicleta no sé dónde crees que lo voy a tener. Y dije, sabéis que debería haberlo pensado antes, ahí voy a comentar una amiga, igual tengo las terrazas, tengo las terrazas más frías. Pero de verdad que estabais pensando por qué te compras en la bicicleta. En la desesperación. Mira, todavía está a tiempo, te doy un consejo, no la recibas. Sí, compraste en el retail, además que, apuesto que compraste en el retail. No, no compraste en el retail, no. ¿Ahora compraste? No, en una tienda que vendían bicicletas de spinning. ¿Hay dónde hay que comprar eso? Usado, porque la gente se compra la bicicleta, no la usa nunca y después la venda a la mitad de precio. Sí. No, si no habían, no hay, no hay, lo primero que hice fue buscar, no habían, era como que todo el mundo de pandemia, no, no tenía espacio, no tenía, quizás cuando podí volver a la gimnasia, ¿cachai? Y yo estoy de los obesos, pues si yo antes hacía ejercicio y después como dejé de hacer ejercicio, me puse obeso, entonces necesito. Y claro, o sea, mi invitación, más allá de la amiga, ¿no? ¿Qué voy a cometer? Voy a ver qué es lo que hago. Por ahí estoy viendo un espacio en mi terraza, la ventaja es que tengo dos terrazas que están media vacías, entonces puedo meterla ahí. Para que no se transformen en el, para que junte polvo y no junte ropa. Sí. Pero antes de hacerte de una cuestión, hay que saber primero dónde dejarla, en qué espacio vas a hacer el ejercicio, que tengas espacio, por ejemplo, son mucho mejores estas, por ejemplo, las mat de yoga para poder hacer ejercicio también, porque son, son como rollitos y tú lo podías esconder en el, en el closet, no tengo ningún problema con eso. Las mancuernas también son chiquititas, las podías dejar abajo en un espacio pequeño, oculta, pero claro, estos elementos que son más grandes, la ventaja igual, yo tengo una oficina, entonces, mi espacio igual es grande y puedo deshacerme de algo para poder tenerla, pero estoy pensando mejor en la terraza, estoy pensando en la terraza. Sí, yo creo. Afuera, afuera nomás. Yo pongo una cobertura, algo, pero, eso es como experiencia que uno también comete errores, es como, antes de que uno, antes de que ustedes lo cometan, piéntenlo antes. Amigo, no. Yo creo que va a quedar en la casa de Pablo, francamente. Yo también creo así. Va a quedar en la casa de Pablo, sí. Ya, bueno, vamos a leer ahora algunos comentarios de YouTube que nos han llegado y voy a partir primero con este de Natalia Rosales que dice, he estado escuchando los capítulos antiguos pero con mi texto nuevo he estado buscando tips para decorarlos y escuché el capítulo del estilo bohemio. Creo que en los primeros nos empezamos la cuarentena preventiva, entre comillas, dice. Y Rodrigo dice, esto se viene como para un beo, 40 días. Y yo pensaba, como, si supiera guachito, llevamos cuatro meses y no se ve pa' cuándo. Ja, 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 post data. Me acabo de cambiar de vivir con mi mamá, así que esperando el capítulo de la primera casa de pastamento. Oh, mira, justo. Este es el capítulo. Sí. Ángela Ramírez dice, hola chicos, solo viene a decir que la casa en donde, en donde a Rodrigo le colgaba las patitas del sofá era la mía. Ja, 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 sí, era bella. Me encantó conocerlo porque pude ver como al mirar un espacio va creando diseños preciosos y me reí mucho cuando me dijo que mi llavero de pared era de lo más padre. Ja, 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 los amo chicos. Sí, es que ya tenía típico el cosito para poner las llaves y yo le dije, eh, me dijo, ¿qué pensáis de esto? Y yo, y me reí. Pero con amor, Ángela, oye, la Ángela muy amorosa siempre comenta, es lo más amorosa que hay, sí. Natalie Miranda Campos dice, hola chicos, llevo como cuatro capítulos escuchando sobre Chimarongo Design Star y ya me di soluciones con qué será realidad. Por otro lado, les comento que tengo una mesa en el centro de mármol carrera de un metro de diámetro, carísima joven. Llegó a mi ex departamento en un quinto piso sin ascensor. ¡Oh! ¡Qué miedo! Obviamente los señores de la tienda que hicieron un reparto me odiaron. Full pesada. Llegaron todos sudados. Yo diría, todos sopeados. Y la ventaja es que igual ellos tienen como regla, pueden llegar hasta los quintos pisos o hay algunos que son como terceros, así como, claro, y ella como azul, pero justo, justo, justo la suerte. Afortunadamente me cambió un edificio en piso 20 pero con ascensor. Saludos para ambos, los sigo en todo su formato y mi polo también. ¡Oh! Oye, ojalá que, no sé, porque llegue hoy los del alcalde Chimbarongo y para que hagamos el Chimbarongo con ascensor. Sí. YouTube, YouTube, todos estos programas y sería entretenido para Chimbarongo. Sería demasiado acá. Demasiado acá. paréntesis, me encanta que ocupen nuestras palabras, el carísimo joven. Sí. Yacani Gutiérrez dice, chicos, los adoro. Me hice adicta a toda la información que tienen disponible. Por cierto, me encantó el cambio que le hicieron al blog. Está mucho más abrigable para el usuario. Me gustaría que hicieran algún especial de decoración de matrimonios. Sé que es un tema un poco amplio, pero sería súper interesante para tratar de hacer algo más original sin un wedding planner. Mucho de Roche, digo yo. Mucho de Roche. Mucho de Roche. Mil gracias por su buena onda. Me alegra los días infinitamente. Ánimo para el esterito y sus problemas dental y un abrazo afectuoso para todo su equipo. Me encanta. No, gracias. Sí, ahí mi problema dental está en proceso. Está en proceso todavía. Oye, sí, el blog cambió mucho, así que si no lo han revisado y le dan una mirada. Oye, la sección de proyectos por ejemplo quedó increíble. Está muy chora. ¿Sabís qué? Yo de ahí saco cuestiones porque en Amiga No siempre usamos fotos del blog, obvio, porque uno tiene que mostrar las cosas buenas que uno hace. Siempre. Siempre. Y saco las fotos de ahí. Sí, pues súper práctico. Así que si quieren también encontrar inspiración para todo espacio con cosas que ustedes encuentran efectivamente en Chile, a diferencia de lo que pasa con Pinterest, les recomendamos todo el rato que vayan a mirar nuestra página. Sí. Oye, Beatriz Rivera dice, hola, acabo de escucharlo mientras hacía las cosas de la casa, con Winch en mano viviendo si cumple por la distancia de la mesa de centro. Como lo sigo hace tiempo, está todo súper ok. Ja, 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 ja. A ver si me pueden ayudar. Tengo esas mesas de centro redonditas triples, pero aún no tengo los adornos que quisiera. Cuando las compré, ¿cómo debo seguir la regla de tres para seguir los adornos en las tres mesas? Si me responden estaré feliz. Muchas gracias. Yo creo que tienes que considerar en el fondo como poner un objeto en cada mesa, pero en el fondo no un objeto pequeñito. ¿Ya? Por ejemplo, podrías poner un florero grande con flores o con follajes. O con una planta tan linda en una de las mesas. en la otra puedes poner como algún tipo de objeto más escultural, algo que sea atractivo por su forma. Por ejemplo, una escultura o no sé, cualquier accesorio, pero algo más o menos grandecito. Como un apinucho. Su David. Bueno, no den mala idea. Un David chiquitito ahí, su apinucho ahí. No, una escultura, por ejemplo, o un accesorio tipo de escultura. Hay montones que encuentran en el retail. Y en el otro pueden poner, por ejemplo, una bandeja con velas o un montón de libros. Como ese tipo de... Así pueden armar como puedes armar la regla de tres en este trigo de mesa que es bien popular. Y la ventaja que tiene que, como tiene distintos tipos de alturas, tú también puedes jugar con las alturas de eso. Claro. Sí, pues, si está entretenido. Oye, y el último, el último, comentario es de Naderrojas. Dice, qué risa. Están por entregarme mi depto y si supieran todo lo que he aprendido con ustedes y si supieran que estoy con librete y lápiz y en mano no tanto. Súper Matea, la cagué. Mira, ella se tira a flores, me encanta. Me encanta, me encanta que se tiren a flores entre ustedes. Oye, ojo, que yo he visto varias cosas de personas que nos siguen en Instagram y nos mandan fotos y hay algunas que quedan súper lindas y yo digo, oh, tanto orgullo, digo, Dios, digo, yo. Sí, me encanta cuando me muestran eso, así como, mira, así estaba y así quedó después de, con la inspiración que encontré con usted. que me encanta. Además, yo creo que a muchas personas les debe pasar que no todo el mundo se emociona de ver los cambios en la decoración, pero a nosotros sí nos emocionan. Sí, sí, de verdad. Y es como que tiene, es como que, oh, me encanta. Sí. Ya. Oye, ahora vamos a ir a hablar del tema de la semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo decorar la primera casa. La verdad es que, bueno, uno está recién partiendo, es súper difícil, yo creo que a veces uno se apura porque estás como de, ya, quiero como terminar esto rápido, como que, es como una tarea que uno quiere como ya hacer el check y decir como ya, mudanza, así como encontrar departamento, listo, mudanza, listo, mueble, listo, pero no es tan rápido, ya, y la verdad es que yo creo que en general si uno no, si es la primera casa, uno no debe tener mucha experiencia en decorar y es lo más probable que a lo mejor uno va a seguir el ejemplo de lo que vio en la casa de los papás o en la casa de los amigos pero la imagen visual no llega mucho más allá, ¿cierto? A menos que uno esté metido a fondo en el tema de la decoración. Claro, y lo más probable que uno siempre ocurra siempre tenga estos errores que uno, porque claro, está ahí en la casa de tu papá y tú veis siempre cosas y tú decís ya, voy a tener lo mismo y a veces no es necesario porque lo mismo que tenía en la casa de tu papá no te sirve para ti o tus amigos te dicen no, que tú tenés que tener esto, que tú tenés que tener esto pero de verdad lo necesito o no lo necesito porque todas las personas somos distintas. Yo me acuerdo de una amiga que se compró un sofá de estos sí que son como bien como normando de madera con tela pero así como mega rococó y ella tiene la misma edad que yo y yo me acuerdo cuando lo vi le dije como o sea, no le dije nada no le dije nada pero para mí mismo me dije Aldo así como qué onda por qué compró algo así tan de viejo y después ella solita comentó así como no, lo elegimos con mi papá ellos tienen un igual y claramente eso pasa ¿cierto? Oye, es heavy cuando los papás se meten en comprar cosas para ti y uno igual lo recibe porque dice tú decís ya bueno igual mis papás me van a me van a ayudar ¿cachai? porque uno igual cuando se va la primera vez cuando es mucho más joven de repente los que son muy jóvenes y se van y es como ya bueno igual no tengo por último es no tener nada y tener algo pero es lo peor que los papás elijan cuando tienen otro estilo que es totalmente distinto a ti de repente es muy anticuado y ellos van y te compren la cuestión te dicen no yo te lo compré y tú que ahí como ay que lindo bueno yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es tratar de encontrar su propio estilo ya entonces en ese sentido a lo mejor es como que vayan investigando vayan averiguando vayan mirando opciones para que descubren lo que les guste lo que no les gusta ya y tratar para tratar de ampliar el imaginario visual y poder ver más allá de las cosas que tienen la casa de los papás o de los amigos porque si no terminamos como una endogamia de decoración como que todo es igual ya de hecho nosotros lo hemos comentado también como que esto claramente se divide también por nivel socioeconómico y tú ves que la gente tiende a decorar su casa igual como que en ciertos perfiles la gente todo el mundo decora su casa igual y no es la idea tampoco entonces por eso es tan importante encontrar el estilo propio nosotros tenemos un capítulo del podcast uno de los primeros que es sobre cómo encontrar el estilo propio pero yo creo que en general como buscando imágenes revisando mucho Pinterest buscar en Instagram también les va a ayudar a poder definir qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta me has sentido esto esto que a lo mejor que es lo que yo he visto que tiene en las casas mi amigo es lo que yo quiero para mi casa es funcional para mí son los colores que yo quiero a mi pareja le gusta porque también es el tema si uno de repente se ha visto en alguien más es como también hay que ponerse de acuerdo con otro entonces encontrar el estilo propio es súper clave porque de esa manera uno puede realmente tener una referencia un punto de partida y no comprar cosas tan atontas y locas claro Diego, ¿sabes qué? concuerdo contigo con respecto a encontrar el estilo propio porque de repente pasa que uno se guía mucho por las modas ah, no, es que está de moda el nórdico pero tú nunca fuiste nórdica entonces y tú tenés cuatro perros y tenés cuatro perros exacto o ya tenés hijo entonces como que queda seamos francos queda la embarrada después no sé tenés hijos chicos no sé las paredes blancas ahí están llenas de manchas de manos y pasa porque de repente no sé están aprendiendo a caminar se paran entonces uno se puede manchar entonces claro efectivamente de repente uno se va con con cosas que los amigos tienen tu mismo tu mismo nivel socioeconómico lo tiene ¿cachai? entonces tú querés seguir siendo lo mismo hay a cada uno quien le toque ese tema pero efectivamente de repente hay personas que se van mucho por lo que lo que está de moda y de repente no es lo que a ti te resulta mejor no es lo que a ti te representa a mí me gusta mucho por ejemplo las flores y qué sé yo pero de repente digo verdad como que yo he tratado de utilizarla de ciertas maneras pero no me pondría como las cosas igual que en la casa de mis papás porque no me gusta porque fome porque fome claro sí claro uno tiene que encontrar su propio estilo y de repente cuando uno sale de la casa de los papás es el momento también de poder definir eso yo creo que es parte como de la madurez de ir encontrando como ya pero qué es lo que yo quiero qué es lo que como yo quiero vivir en mi casa que es distinto como tú vivías en la casa de tus papás y en los casos cuando uno se por ejemplo no sé si se casa o se va a convivir con alguien es como ya bueno cómo definimos nuestras propias reglas cómo vamos nosotros a vivir entonces por eso que en el estilo propio es como tan elemental y yo creo que es la parte que uno debería empezar a hacer antes antes de que cuando uno está diciendo así como mira hoy quiero buscar una casa ahí en ese momento tienes que empezar a buscar estas fotos de referencia y todo ¿sabéis qué? yo creo que funciona súper bien nuestra página la web el www.blog.de decorado.cl porque hay una parte donde están todos los estilos entonces de alguna manera igual te permite poder más o menos ver por dónde va el tema por dónde va tu onda al final de la foto oye otra cosa también que creo que es súper importante ya tenemos la casa todavía no sabemos qué estilo las cortinas es que uno llega y a veces como que un papel en la gente un papel la escondición bella ¿quién no estaba ahí? ¿quién no estaba ahí? yo creo que lo primero que tenéis que hacer es poner las cortinas y dar lo mismo un poco la decoración en ese sentido porque de repente de ahí lo voy a agarrar el por qué es dar un poquito de lo mismo en la decoración porque las cortinas hay que tratar de elegirlas lo más neutra posible y obviamente dependiendo mucho del gusto de uno ya hemos hablado harto de cortinas las cortinas tradicionales que generan un poco más de sensación de resguardo otras que las roles que son como mucho más mucho más contemporáneas donde dejáis todo abierto ahí no importa y que el vecino te vea pelicucho da lo mismo uno yo creo que lo primero que tenéis que hacer es comprar cortinas y lo más fácil es cortinas neutras beige blanca o crudo o gris y elegir las cortinas la que más te guste si eres más tradicional cortina cortina tradicional pelo o las otras que son un poquito más contemporáneas que son las roles pero yo creo que esto es fundamental y poner la cortina después vamos viendo la decoración sí ahora mira hay maneras también cuando si uno quiere ahorrar hay maneras de encontrar cortinas más baratas yo creo que por ejemplo las cortinas en general son una noción como bastante económica y que se ve bien a mí no me gustan tanto las cortinas que son las tradicionales que vienen listas como comprar en retail porque tienden a verse como como de baja calidad ya como que el tema de los plisados no quedan tan bien como que son como se ven muy muy genéricas en cambio un roller aunque sea un roller barato es que igual pasa piola sí oye yo debo yo debo hablar sobre eso porque yo en una casa en una casa que me fui en un departamento no tenía tantas lucas entonces dije ya tengo que poner una cortina y a mí me gustan el dormitorio con cortina tradicional y yo corté de estas genéricas sí efectivamente se nota que son súper genéricas pero ¿sabéis qué? entre no tener nada y tener algo al final igual me sacaron de apuro obviamente igual compré más para que se me vieran repollugas no era el gancho no era el más bonito tuve que coserla y tuve que hacer hartas cosas pero ¿sabéis cómo para partir? si no tenéis tantas lucas yo creo que igual es como una buena opción siempre y cuando por ejemplo las mías eran crudas entonces igual pasaban piolas o sea como que yo las cerraba ya ya está cerrada y las abría ya está la mierda no le ponía mayor no le ponía mayor información a eso después ya claro cuando ya te vay a otro departamento y yo dije ya voy a poner unas cortinas que funcionen bien y qué sé yo pero yo claro o sea o sea ¿sabes qué? mira yo hice lo mismo que tú yo creo que todo el mundo hace lo mismo el tema es que ahora yo el Aldo de esta edad que no voy a revelar ¿cuál es? ¡ay Donaldo! digámoslo tú teniste dos años sí fue pero yo le si yo pudiera hablar con el Aldo de los 25 yo le diría que mejor se comprara roller porque lo que pasa es que las roller aunque te compres las roller más ordinaria esas que son de papel se ven piola igual son baratas y se ven piola en cambio las roller las tradicionales las más baratas se ven ordinaria pero por ejemplo yo yo fui a o sea cuando yo me yo me arrendé ese departamento tenía barra y dije ay no voy a comprar no voy a sacar estas barras tengo que hacer más hoyos no filo igual compré por ejemplo para el segundo dormitorio le puse roller de estas baratas sí que me costaron 15 lucas eran de papel las cuestiones no sé esas cuestiones ya igual pero en la otra la pura postura nomás dura la postura pero literal pero oh no era maravillosa para proyecciones porque tú ponías una proyección ahí y la cuestión es como es un pelón claro es para hacer sombra china esas cortinas oye pero la otra cortina se está ahí arrendando yo no la encuentro tan malo o sea no la encuentro tanto del terror yo sí y amigo no te había dicho pero sí esas cortinas eran feas eran feas pero oye yo no tenía yo contaba que funcionaban funcionaban maravillosas pero eso es lo que estoy diciendo yo que en el fondo cuando uno mira lo que pasa es que una cortina hecha la medida se ve bien así se ve bien y las otras se ven como como de medio pilo entonces si no lo quieren tanto lucas yo creo que el roller hace que se vea bien por muy poca plata te gastas una cortina de 15 lucas y se ve bien igual sí pero ya yo no quería yo no quería hacer más oye ya listo lo vino ya y fue no vamos a hablar de tus errores del pasado yo no soy quien hay para jugarte solo el tiempo te jugará yo tampoco voy a hablar de tus errores del pasado donato y ahí vamos a empezar nos vamos a hablar de los futones otra cosa muy importante cuando uno está partiendo casa nueva es la iluminación ¿cierto? tener lámpara ya en el capítulo anterior hablamos sobre todo de no sé el anterior o el anterior a ese pero hace muy poquito hicimos uno sobre lámpara y ¿qué diría yo? lo primero que hay que eliminar que es totalmente amiga no es tener los soquetes colgando por favor eso es insostenible si ustedes no tienen no tienen no se deciden por una lámpara por último pongan una provisoria barata ya de hecho yo me acuerdo cuando publicamos eso hay gente que me decía llevo dos años buscando una lámpara y yo decía pero ¿cómo? has perdido dos años de tu vida con unas lámparas ordinarias colgando en el techo siendo que podría te comprar unas lámparas de papel que te juro que a mí me costaron 300 pesos en Hiperasia en Barremakes o sea por 300 pesos puedes tener una lámpara que se ve más decente y te da y puedes tener dos años si quieres para estar buscando una lámpara definitiva pero por último mientras tanto tenéis como algo para salir del paso ¿sabéis que lo que me pasa? es que la gente hay muchas personas que no le ponen nada porque están esperando encontrar la lámpara la lámpara de sus sueños pero ¿cuál es la lámpara de los sueños? ¿en verdad? ¿cuál es la lámpara perfecta? es como que a lo mejor esperen que un día se van a despertar y van a decir como esa es y les llegó y les llegó y están los pesos 10 pesos mira no va a pasar entonces como que siempre que las personas están esperando la lámpara de sus sueños o dicen no esta es la lámpara me la voy a comprar vale carísima no importa la voy a voy a juntar la plata y no la juntan nunca y al final priorizan en otras cosas y al final el soquete queda ahí el soquete queda ahí el soquete queda ahí todos años exacto de hecho yo creo que una de las mejores lámparas o sea onda para espacios libres y filo aquí yo creo que igual me van a odiar cuando el tema de la lámpara de comedor que es igual es un tema pero poner estos focos dicroicos o plafones led yo creo que eso te soluciona todos los dramas de la vida y de hecho ni siquiera tenés que así la cuestión que tenga que sea como sónico así como que la cuestión casi que lo miráis y la cuestión se encienda no ocupa la lámpara la más simple que encontré de estas que son como de dicroica y chao si al final entre que no tengáis nada y tengáis algo que sea decente pon algo decente o si no como decís tú por poner esta pantalla de papel que yo creo que igual funciona no es mi mejor solución yo de verdad encuentro que dicroica sigue dirigida y chao y te olvidaste de la lámpara claro yo en general le diría como utilizan focos direccionales si van lámparas cerca de los muros si van al medio del muro pueden poner por ejemplo en pasillos cocina baño poner plafones los plafones led son lo mejor porque iluminan y dan sombra ahora no vaya a poner esto hay que hay que estos espacios son no es que ayer me pasó es que ayer me pasó que la tía de Pablo compró un departamento super cerca acá también y la entrada tenía como un plafón pero te juro la entrada era chiquitita igual la casa de mi amiga de de la Ana Mari la misma el departamento y el plafón era enorme enorme se veía tan grande para el espacio y dije porque alguien no le tiene que haber dicho a esta persona anteriormente cuando le pusieron la lámpara y le había dicho ¿sabéis qué? ve la proporción de la proporción sí entonces no no tienen que gastarse en un plafón gigante un plafón de 20 lucas tan perfecto pero hay alternativas más baratas al fondo por ejemplo cuando yo digo las lámparas de papel no es porque sea la mejor lámpara sino que el fondo es porque para que las personas que dicen no es que no tengo plata bueno comprate una lámpara de 300 pesos en una pieza de visita a los de los niños de repente le ponía esa lámpara oye y pasa súper desapercibido y pasa muy piola y es bacán en verdad sí sí es temporal es temporal para que ustedes encuentren su lámpara perfecta ¿cierto? pero pero mientras tanto pongan cualquier lámpara porque por último después no las cambia ya sin el fondo la idea es como poder hay que es un check que yo creo que hay que sacarse el tema de la iluminación porque si no te queda penando ahí por mucho tiempo eternamente después puede estar cuatro años más buscando nuevamente su lámpara perfecta oye otra cosa que yo creo que complica mucho a las personas son los colores del espacio de repente tú vas a decir ay tengo un piso oscuro tengo una que lo que siempre pregunta también en todas las personas que hacen como de decoración siempre le preguntan temas de colores yo creo que la forma más fácil de poder evitarse todo ese problema es poniendo una base neutra partir con una base neutra que quiere decir eso con colores que son full neutro crudo gris blanco exacto que combina con todo combina con todo te vaya la segura después si querés poner un no sé una poltrona de color ya le poní la poltrona de color la alfombra oye la alfombra te hace un cambio pero rotundo una alfombra tú le pones una alfombra no sé con mucha textura muy bohemia ya tenía el espacio bohemio tenía una alfombra muy ya pero eso es otra cosa pero la base y completo como los muebles grandes la mesa la silla ojalá que sea lo más neutro posible porque de esa forma uno puede guiarse por todos los estilos de la vida podía hacer lo que queráis si no todavía no sabes qué estilo comprar qué estilo definirte esto te va a permitir poder tener las cosas por ejemplo el sillón que de repente donde me siento tu micrófono lo digo perdón me escucháis ahí sí ya que uno dice en el sillón donde me siento bueno si necesitas comprar tu sillón compra tu sillón gris compra tu sillón crudo ya hemos dado todos los tapices que funcionan para qué pero de repente estos elementos que son los imprescindibles que sean neutros de esta forma más fácil después de decorar todo el rato sí exactamente qué otro punto más tenemos para para las paredes uno parte con un departamento nuevo cierto o a veces uno parte de un departamento arrendado y no necesariamente la decoración que hay es la que más te gusta entonces una cosa que ayuda mucho es partir por pintar blanco ya si ustedes no tienen claro todavía una paleta de colores como van a distribuir el espacio como van a hacer si no tienen claro eso pinten blanco porque les va a ayudar a neutralizar el espacio y después ya ustedes ponen y juegan con el color a lo mejor si quieren pintar una pared de un color o cambiar una habitación de un color pero háganlo después ya después de tener elegidos todos los elementos pero el blanco les va a ayudar a tener una base neutra va a ayudar a multiplicar la luz que llega uno de los blancos mi blanco preferido que también es súper económico además es el blanco perfecto de este color lo encuentran en cualquier ese es un color que ya viene premezclado entonces lo encuentran en cualquier tienda como en Sodimac Easy incluso en las ferreterías de barrio también lo venden porque es blanco maravilloso súper accesible así que 100% recomendado si ustedes quieren neutralizar todo esmalte al agua satinado color blanco perfecto tricolor y se ven a la segura sí y eso funciona un poquito con el tema de la base neutra oye otra cosa que yo creo que esto le va a doler a los papás a los tíos a los abuelos a las personas mayores que te están ayudando a ti joven que estás recién entrando a este mundo de vivir solo en los muebles regalados resistete a ellos o sea dile perfecto tú me quieres regalar algo regálame la plata dime en qué en qué precios puedo buscar y lo busco o si me quieres regalar algo tuyo por favor dime tengo estas opciones de regalar porque claro es un regalo pero finalmente se están metiendo en tu casa estás pasando como ese límite que uno debería no pasar porque es tu casa no es la casa de los vecinos no es la casa de tu mamá no es la casa de tu abuelo uno tiene que elegir sus cosas porque si no después llega llega el momento de que estás habitando tu espacio estás teniendo estas cosas regaladas y tú decís en verdad me lo regaló mi abuelito esto me lo regaló mi suegra lo odio lo detesto pero pucha es un tema sentimental y que si yo sabéis que en verdad de repente las cosas sentimentales es peor sentirse culpable por tener un algo tener un mueble tener un elemento a que realmente le digas ¿sabéis qué? en verdad lo agradezco en el alma pero me gustaría que tú me puedas ayudar en elegir algo que a mí me sea más útil es sincerarse con la familia sí y rechazar nomás porque yo creo que muchas veces hay que decir ¿sabéis qué? uy gracias pero no gracias pero no gracias pero no gracias o sea típico que pasa no sé de repente que alguien está a veces haciéndose un sillón que decía no sé tu mamá por ejemplo dice ay que voy a robar mi sillón ¿querí este? y la gente dice bueno no y si no te gusta le decís ¿sabéis quién? verdad no gracias y uno igual no gracias no se va a sentir la otra persona o se puede que se sienta mal puede que se sienta mal porque hay gente que es sensible pero aún así piensa que es tu casa tu casa y no tiene que ser como un receptáculo de puros cachoreos usados de las personas a menos de que no tengas nada si tú no tienes como en el fondo plata para nada está ahí en una casa y realmente no te queda plata para nada bueno ya pues lo que sea pero si tienes la opción de comprarte alguna cosa mejor elígelo tú elígelo que a ti te acomode y no y no cualquier cuestión ¿sabéis que la familia de Pablo bueno te comenté que uno de los primos se fue a vivir solo y también le hicieron regalos sí efectivamente le hicieron regalos pero le consultaron antes le dijeron mira sabes que yo te quiero regalar no sé un sillón ya ¿cuánto tengo disponible? tanto listo busca 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 entre estos rangos para poder más o menos comprarte el que a ti te gusta ¿cachai? entonces como que igual le dan como la oportunidad de y no te llegan con cosas que al final después tú decís uy que feo esto no lo voy a usar nunca porque por lo demás hay cosas que te regalan tú decís en verdad como que es bonito pero no lo voy a usar nunca y no lo usas nunca entonces para no andar con tanto cachureo mejor evítalo mejor sí bueno y otra cosa importante cuando uno está partiendo es también buscar muebles que sean multibusos que sirvan para más de una función por ejemplo un sofá que tiene almacenamiento o que se convierte en cama ya una mesa que a lo mejor te sirve como escritorio pensando que a lo mejor cuando uno parte recién y está armando su primer caso de departamento no necesariamente tiene las lucas para poder o el espacio para poder tener todo lo que uno quisiera entonces los muebles de multibusos te ayudan a cumplir más de una función y yo creo que en realidad este consejo en general aplica para siempre para cualquier espacio que sea pequeño como tener cosas que sean que sirvan para más de una una funcionalidad sí yo creo que tú has tenido una así muebles multifuncionales por supuesto de hecho me hice un escritorio me acuerdo que me hice un escritorio que servía como velador y también como escritorio y que se levantaba para poder funcionar como escritorio porque necesitaba como más espacios de cama entonces como que busqué esa esa solución y un elemento que me funcionaba para las dos dos opciones yo creo que también es como casi como estos elementos como dos en uno tres en uno multifuncionales cuando tú estás yendo a vivir solo se agradecen se agradecen en tener no sé un mueble donde podés guardar platos donde tenés espacio de almacenamiento en general también son necesarios de repente la cocina se te hace nana porque uno empieza a acumular cosas o para dejar no sé un par de par de arroces par de pasta entonces de repente el lugar donde te vas y no tienes espacio no tenés ni siquiera donde dejar la olla entonces claro como que te sirven entonces yo también creo que funciona muy bien el tema de comprar muebles que si te vas a hacer de muebles que sean multifuncionales y que después lo podés utilizar siempre porque si no al final vais a tener una cuestión un mueble así cachulero y decir ay pero por qué no tiene cajones esta cuestión es precioso pero por qué no tiene cajones yo necesito cajones por ejemplo me pasa harto eso con los veladores que a veces hay unos veladores yo me acuerdo que Rodrigo tenía unos veladores que él se hizo así y yo siempre dije como que poco práctico que no tenía cajones no porque era como un cubo era un cubo entonces yo decía y adentro que guarda uno porque no como que te deja a toda la vista es que no me gustaba guardar por eso entonces yo dije no para guardar cachureo pero no perrito no te haga el de la chaca pero ahora ahora sí pero es que ahora me o sea yo en ese momento cuando tenía esos no tenía tanto cachureo porque no tenía pero si tenía yo lo vi con cachureo ¿cuál? no si tenía cajón Rodri tú te hiciste unos veladores hace mucho tiempo pero eso no tenía ni celular o sea tenía celular pero lo tenía al lado y no tenía cuestiones así pero tenía cosas de guardar debajo y yo creo que pasa a veces que uno como que no piensa tanto en la funcionalidad y realmente como buscar cosas que sirvan para más de una cosa te ayuda por ejemplo si uno tiene poco para guardar que el mueble tenga para harto cajón por ejemplo así lo esconde las cosas puede guardar incluso zapatos dentro del velador o por ejemplo estas camas funcionales que tienen también que uno las levanta hay una cuarta tan maravillosa esa las he cuartado maravillosa es súper útil cuando uno tiene poco espacio porque puedes meter ahí más cosas que no sé por la ropa de invierno por ejemplo o ropa de cama además como que siempre siempre es útil tener más almacenamiento como que yo creo que almacenamiento en general yo diría que es clave en todas las en todas las casas así que siempre es que hay que darle esa vuelta de ver cómo podemos maximizarlo por ejemplo también repisas en altura que también te ayudan a tener almacenamiento extra sí yo creo que el almacenamiento ahí es como casi como clave o libreros también los libreros también te ayudan a aprovechar el espacio de muro y uno puede guardar más cosas incluso por ejemplo en un espacio que fuera así como pequeñito a lo mejor de un ambiente todo incluido uno puede guardar talosa en el living sí sí ¿cierto? como que pensar en que te sirve para guardar de todo oye otra cosa que yo creo que funciona bastante bien ya comentando ya como en plano de la decoración es el arte casi con los muros como buscar yo creo que ahí porque todo el mundo dice pucha que los cuadros son tan caros nosotros hemos dicho muchas veces que hay muchas partes del que nosotros encontramos del que nosotros tenemos en nuestras propias casas son encontrados con el pie son encontrados en ferias las pulgas o por internet ¿cachai? que en verdad la gente no lo ve el segundo no le ve como una intención no le ve intencionalidad porque quizás no está tan bien hecho quizás tiene algún error pero uno si a ti te gusta y tú dices oye ¿sabes qué? está bonito igual me gusta poder incorporarlo igual poder incorporarlo en el espacio porque al final el arte es significativo para uno o sea yo creo que aquí aquí hay un tema por ejemplo cuando las personas contratan decoradores y dicen ya pero tú elígeme los cuadros no pues guachita los cuadros son súper personales a ti te tienen que gustar porque tú lo vas a estar viendo todo el tiempo no lo vas a estar viendo la vecina no lo vas a estar viendo el decorador lo vas a estar viendo tú o sea si a ti el paisaje de Nueva York no te da nada no te pasa nada no te genera ninguna sensación lo vas a estar viendo y vas a decir puta la voy a hacer es buen chileno vas a decir pucha la cuestión que no me gusta y por qué lo tengo por qué gasté esa plata por qué mejor esa plata no la invertí en algo que así realmente me gustara y que finalmente cuando yo lo vea me dé eso de como ay que lindo o por último te dé rabia pero te dé algo lo mismo por ejemplo pasa cuando de repente uno hereda cosas de los abuelitos los abuelitos cuando ya ya no están o los papás cuando ya no están y de repente dejan arte y a ti siempre te gustó y tú decís pero ya está muy anticuado de repente quizá le pueden sacar el marco lo pueden encontrar nuevamente algo que se vea mucho más actual y tienes nuevamente ese cuadro mejorado y ya lo tienes en tu espacio y también es significativo para ti Pablo tiene eso en la casa de él tiene unos cuadros que eran de su abuelita que nadie los quería o como que los veían así estaba como botado y él dijo no sé estos son de mi abuela yo los encuentro preciosos los quiero y ahora como está decorado el departamento de él estaba súper bonito qué sé yo la tía los ven y dice ese cuadro era de la abuela mira que se ve bonito claro no, pero ya tú no lo quisiste es mío como dice el meme no me quisiste cuando estaba así no me busques ahora que estoy mejor claro claro sí entonces hay que darle una oportunidad otra buena opción también por ejemplo es marcar fotos que también parece una opción bonita para poder revestir las paredes porque nada nada te dice más como como que en el fondo esto está inconcluso que cuando uno lleva una casa y que aunque tenga todo lindo no tiene las paredes vacías sí lo he visto en esta casa de influencia no voy a comentar porque yo ¿para qué? ¿para qué? no después nos van a cancelar entonces aquí uno tiene que con cuidado ahora estamos en el momento de no estamos en el momento de andar de andar con los pies descalzos pues está lleno de está lleno de cuchillo entonces yo sé que todos quieren o sea yo sé que muchos quieren que nosotros saquemos el tejido y empezamos a pelar ahí topiparejo pero no lo vamos a hacer no pero si yo he visto en muchas casas de influencers que tiene su casa preciosa pero la pareja así como definitivamente es una amiga no entonces realmente buscar también como lo mismo que le decía antes en el fondo si a ustedes saben que a lo mejor esto no es lo definitivo para ustedes busquen algo provisorio ya porque si no uno puede pasar terminando terminar teniendo la casa dos, tres, cuatro, cinco años con las paredes vacías y que se ve como inconclusa sí y yo creo además que pasa que cuando uno llega al punto que se acostumbra después dice como ay afilo está bien así como que ya no te molesta como que ya cuando después lo que lo viste mucho dices como no ya está bien si ya te acostumbras a tener tu casa como incompleta entonces busquemos cosas temporales por último ya si aquí no se trata de comprarse un mata para poder decorar la casa no no tener un bororo o un ¿cómo se llama? nosotros hemos decorado con varios artistas famosos que nosotros obviamente no lo hemos comprado nosotros lo hemos comprado a los clientes directamente pero que no ha tocado decorar con mata con bororo con ¿cómo se llama? Matilde sí pero o sea pero en general o no claro de repente hay obras que tú decís no soy digno sí pues Matilde Pérez hemos decorado con Matilde Pérez oye hemos tocado hemos tocado ese tipo de cuadros y tú decís no soy digno no soy digno no también usamos también usamos también hemos decorado también ¿verdad? sí uno que te tiene puro puro arte digital no yo te tengo puera lámina sí cosas alejías con el pie sí pero pero en el fondo no se esperan a tener el mata no no se esperan a tener la obra carísima porque puede ser que a lo mejor pasen años de años y tengan autoridades y terminen teniendo su casa vacíamente estamos hablando de la primera casa de alguien que que está recién saliendo de su casa y obviamente no tenía tanta lucas y yo quería comentar entre paréntesis hay un hay un video de la Paulina Cocina en YouTube que dice manual de supervivencia y el primer capítulo es como las cosas de la cocina que esta cuestión no vamos a hablar de las cocinas pero es tan importante de repente como que si tú haces un listado casi todos son de cocina platos ollas oye y ese manual te juro es tan bueno ese manual manual de supervivencia el primer capítulo y te dice qué cosas necesitas según tu presupuesto para la primera cocina oye es lejos lo mejor yo creo que si hubiese sido más joven y hubiese visto eso te acuerdas y hubiese dicho me hubiese borrado tantas cosas antes de haber comprado el como se llama el sacacocho eléctrico como que no es prioridad eso no es prioridad amigo parece no yo no me compré pero si compré algunos cachureos que yo decía para qué si en realidad uno como que de cocina sobre todo un montón de cosas no y además que típico que no sé cuando uno está recién partiendo y te llegan como regalos la gente te regala muchas de esas cosas entonces puedes terminar teniendo como como varias cositas así como esta chibuchina como cuando la gente hace el chabue que te llegan cosas entonces pueden que te lleguen así como 20 20 vasos no da gente que te regala vasos yo creo que es lo más fácil vaso y copa es que en la juventud uno se junta mucho a tomar yo y el adulto también no porque no sé o sea bueno ya ni me acuerdo lo que era eso ahora me juntas por Zoom pero igual te juntas por Zoom con una copita de vino sí ya ya por mi tengo necesito tener dos por no más por una para mí y una para mi señora no necesito más pero que nuestros comentarios siempre son como en la mesa del lateral para dejar la copa en la mesa del centro para dejar las cosas para sentirse la gente sabe porque nosotros somos embajadores de 20 isquero porque somos para levantar el coto aparte que es rico es rico y eso lo decimos pero con conocimiento de corazón lo decimos igual que en este yo quería comentar una cosa que en el fondo cuando uno empieza a comprar hay muchas cosas porque si uno hace una lista así todo lo que tienes que comprar son demasiadas cosas hay personas que hacen un Excel me encanta yo lo hago yo lo hago siempre no a mí me encanta llevar presupuesto porque la mejor manera de realmente saber cuánto uno puede gastar así que es un muy buen consejo hagan su presupuesto y presupuesten todo porque así van a saber realmente si le alcanzan o no o a lo mejor van a poder decir ya esto lo van a comprar en cuota lo van a comprar de a poco pero en realidad tener un presupuesto es súper clave para poder hacerlo ordenar y quería comentarle en qué cosas vale la pena invertir porque cuando uno está eligiendo a lo mejor si está ahí por ejemplo te estás comprando tu living y quieres como te estás pensando o me compro The Frame que vale un millón de pesos o me compro un sofá de un millón de pesos o yo diría que las dos cosas son maravillosas las dos cosas son necesarias pero cuando uno está partiendo yo diría dedícale las lucas a el sofá porque el sofá es el elemento que es como el definitorio del ambiente y en ese sentido hay ciertas piezas claves para cada ambiente espérate espérate hasta que empecé quiero defenderte The Frame porque ahora hay de 32 pulgadas que sale más barato si no compras The Frame comprese el grande comprese el grande espérate un poco y cuando puedan comprese el grande ya 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 no por interrumpirte ya si se van a por ejemplo para decorar el living partan por comprar el sofá para decorar el comedor partan por la mesa para decorar el dormitorio partan por la cama y así ¿cierto? y es donde conviene invertir las lucas como en algo rico que sean en estas piezas porque son como las piezas clave lo que en el fondo te ayuda a armar el espacio y así que de repente como que a lo mejor si te vayas a gastar como de más en una lámpara y después te compres un sofá más barato a lo mejor conviene dedicarle más presupuesto al sofá que es donde uno se sienta donde uno hace mayor parte de la vida en el living que la lámpara que a lo mejor la lámpara puede aguantar un tiempo con una provisoria y el día de mañana te compres la lámpara soñada y de 500 lucas claro en el dormitorio eso de la cama o sea yo empezaría por comprar solamente la cama la cama con la base y ya hemos hablado de cama en todo caso pero yo no te compraría un combo de cama por favor no el combo de cama y a veces ni siquiera con respaldo o sea quizá podéis comprar podéis mantenerla cuando encuentres un buenos veladores cómprate los veladores después y después te compras el respaldo de cama después así las otras decoraciones después le ponía la poltrona o la banqueta o whatever lo que queráis poner encima pero la cama con una rica sábana y una rica almohada ¿qué es cambiarse de cama irse con la almohada que tú tenías ahí en tu casa que no sé que duró 10 años la cuestión y estaría acostumbrado y después después llegáis a tu casa nueva y compras estas otras estas otros combos que vienen con estas almohadas que son de fibra sintética que son bonitas decorativamente pero para dormir que hay así casi en el suelo entonces claro yo creo que invertir en una buena en una buena almohada que a ti te guste pero hay personas que no le gustan hay ciertas almohadas que hay personas que no le gustan otras que sí qué sé yo pero yo creo que eso es como buena inversión y como lo que dices tú también en sillón ya dijimos ya qué colores pueden utilizar porque dicen pucha después cómo no puedo decorar bueno que sea gris o que sea colores neutros y esa cosa funciona bastante bien sí oye otra cosa es comprar y esto tiene un poquito de relación con como dos temas en uno que es compra cosas de segunda mano yo creo que esta cuestión es casi necesaria cuando quieres economizar de repente las cosas de segunda mano por ejemplo en Facebook Market una chica ayer en Instagram me mostró unas cosas que compró de segunda mano y que te juro compré una alfombra hermosa la amé y le costó 50 lucas y es así casi como oriental preciosa preciosa y casi todo dijo que lo había comprado en Facebook Market o en o en Japo o en Mercado Libre entonces le ha funcionado súper bien eso de comprar cosas de segunda mano porque son más baratas obviamente no sé hay cosas y cosas de repente no sé una cama puede estar súper bien utilizado puedes comprar una cama segunda cama de segunda mano sillones de segunda mano te sirven como para economizar novelas y novelas como que fuese como algo ah no es que esto lo usó alguien no de repente porque hay economizar filo tú compraste cosas de segunda mano alguna vez yo tengo muchas cosas de segunda mano en serio me encanta yo por ejemplo tengo mi mesa de centro de usada yo la alfombra que tenía antes también era la compra de usada las camas que tengo de no pero cuando empezaste pero cuando empezaste cuando empezaste a decorar cuando fuiste a tu primera a tu primera casa no cuando partí no compré cosas de segunda mano ah yo sí fíjate que yo tenía mi cama la de dos plazas me compré de segunda mano porque mire el colchón estaba impecable el tipo no lo había usado nunca dijo que lo había tenido lo había comprado pero nunca lo usó porque no de hecho no tenía nada así nada 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 que bueno a mí ese tema en general yo como que con las camas soy delicado no 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 me compré una cama no me compré un colchón me da lo mismo en realidad la estructura la estructura filo pero ese tipo de cosas como las o sea no después lo desinfecté y nada como que no le no le di mayor información sí oye cuando vaya a los hoteles cuánta gente no duerme en esas camas miles y te da y te da asco cuando vaya a esas camas un poco la verdad me da un poco de asco pero es cosa mía a mí me da asco no más pero no no estoy diciendo que en el fondo o sea en el fondo está bien si tú lo quieres hacer y si alguien más lo quiere hacer a mí por ejemplo me complica yo no compraría como ni cojines ni cosas así como no cojines no por ejemplo almohada me paso mucha humanidad claro como que o sea igual yo por ejemplo en este caso la cama igual la revisé la vi harto para poder verlo es un tema de bueno hay personas que lo pueden hacer va a depender un poco del precio yo no tenía tanta plata para poder cambiarme entonces fue como la opción yo dije no voy a gastar no puedo gastar 200 lucas en una cama no puedo no tengo plata para poder cambiarla no y además que tú tuviste suerte y encontraste una vez que estaba impecable sí y pues igual fui busquilla entonces igual yo creo que uno puede buscar cosas de segunda mano que puedes encontrar bueno de repente no sé un mueblecito tú me regalaste una mesa lateral me regalaste una mesa lateral que todavía la tengo y y es de segunda mano y como que la necesitaba y fue como ya gracias lo mismo que no sé por los veladores compré unas lámparas también de segunda mano que en verdad funcionaban super oye otra manera también de ahorrar plata es haciendo las cosas uno mismo no necesariamente uno tiene que gastar y gastar y gastar a veces hay cosas que que uno también si le pega la manualidad puede hacer lo mismo ¿qué cosas yo recomiendo que uno pueda hacer uno mismo por ejemplo pintar pintar es súper fácil uno podría pintar desde las paredes los muebles y esto ayuda mucho a renovar las cosas a veces por ejemplo uno puede encontrar un mueble usado pero que no te gusta el color lo compras lo pintas el spray es maravilloso para renovar los objetos y no necesariamente tenés que gastar en lo que vale como todo ahora hay otras cosas las cuales yo diría que no conviene ahorrar por ejemplo yo creo que poner papel mural hace mucho la diferencia la experiencia del instalador alguien que tenga experiencia lo puede dejar muy bien y a alguien que no lo puede dejar muy mal yo no ahorraría ahí o poner cerámica también yo creo que también es complejo poner cerámica que te queden bien los fragues y bien pegados y que no se soplen después también es como que depende de la experiencia y no solamente que te quede bien pegado de repente hay personas que tú cachas de inmediato la mano cuando una persona sabe o no sabe porque cuando la cerámica en los muros queda por ejemplo una más arriba una más adentro otra más afuera entonces se ven como los desniveles de pegado y no queda como listito se nota inmediato cuando una persona es más amateur sí ahora mira que otra cosa más yo creo que uno puede hacer uno mismo es también cambiar enchufe y cosas así pero si uno tiene como conocimiento básico de electricidad uno por ejemplo podría cambiar algunos interruptores viejos y cosas así que no es tan complejo como nosotros los 6 metros de electricidad a la San Marino que a nosotros nos va a servir para poder hacer ese tipo de cambio sí bueno como nos comentaron anteriormente en nuestro colegio todavía siguen enseñándolo y yo creo que muchos colegios también enseñan cosas así realmente como cosas de electricidad básica uno también podría hacer que otra cosa yo creo que también es relativamente simple y que uno podría hacer es poner piso flotante sí es fácil porque en realidad es súper fácil uno lo engancha con clic nomás así como entonces como que no hay mucho margen de oye y ves tutoriales en YouTube sí claro obvio y de hecho bueno hablando de Hágalo Usted Mismo si ustedes ven los videos en YouTube de Hágalo Usted Mismo van a encontrar un montón de de explicaciones de cómo hacer cosas los tutoriales que tienen ellos son súper buenos a mí me gusta mucho como cuando Alejandro Tardel le dice no es que la vieja me pidió aquí que le cambiaran el piso pero lo muestran lo explican súper oye también es una muy buena opción yo encuentro que Alejandro igual es más pro porque él como que cacha más pues entonces de repente hay cuestiones que yo digo ay yo no sé si lo haría yo me lo puedo hacer porque yo he hecho cocinas completas en la casa de mi mamá pero no sé como que como que ahora yo digo ay no sé me apaja a ver Rodrigo a ti te apaja todo tú ni siquiera pintas de tu casa el primer muro sí lo hice pero después teníamos oye teníamos que presentar esta cuestión teníamos que publicarla y era como necesito terminarla píntenmelo sí si le vas a reconocer que fue así ya Rodrigo sí escústate no más yo he pintado pero si mi primer departamento lo pinté yo solo mi primer departamento lo pinté solito el cuando pinté el verde ese hermoso que todo el mundo lo cantaba solito la pieza todo solito amigo era una pared oye pero en el primer departamento porque el departamento que me prestaron era bien estaba bien a maltraer entonces yo lo pinté y lo pinté completo pinté todos los espacios solitos en el que vivía en el Santiago Centro así que la verdad otra cosa mono oye otra cosa mono que puede ser uno mismo es cambiar las luces ya si también si sabe electricidad básica no sé si se mete en la San Marino como nosotros como decía Rodrigo podrías cambiar también las lámparas ya la mayoría son súper sencillos como que en el fondo tú lees las instrucciones y no hace falta tener un doctorado en electricidad para poder hacer no así que no le veo mayor complicación a eso no colgar cuadros también es simple uno puede utilizar si no quiere hacer hoyo puede utilizar los clavos adhesivos de TESA nosotros lo mostramos en Instagram cómo funciona de verdad yo tengo unos cuadros están impecables funciona súper bien nosotros de hecho colgamos uno con Rodrigo y Rodrigo probó que son 30 segundos y nada más queda pero viejo ya aguanta mucho pero sí otra cosa más que yo creo que también uno podría hacer también es colgar cortinas sobre todo cuando son cortinas compradas si uno maneja un taladro demás que lo puede hacer es como bien fácil sí otra cosa también es por ejemplo cambiar la grifería que yo también yo también ando con mi grifería de por vida entonces cada cierto eso también es bueno y es súper fácil cambiarla en verdad o sea como que uno dice la vea y como dice que es medio difícil no si es una perilla y chao fácil sí es fácil ahora hay otra cosa la última que quiero comentar es algo que yo creo que es un poco o sea depende un poco de la habilidad y lo complejo que sea el trabajo que es retapizar por ejemplo retapizar una silla si la silla tiene solo el asiento son súper fácil por debajo y con engrapadora listo súper fácil o si uno tiene un respaldo de cama que sea liso también es muy fácil pero por ejemplo retapizar un sofá o una silla que sea tapizantera todo ese tipo de cosas donde tenga mucho corte yo recomiendo ahí ir directamente donde un tapicero porque si no va a quererle embargar claro oye te iba a comentar ahora de los de los visitas porque uno siempre necesita espacios para las visitas espacios para el invitado cuando uno es joven yo creo sí porque de repente o sea uno cuando es joven y tenés poca tú tenés tú eres el de la casa y tus amigos no entonces se quedan a dormir porque uno siempre tiene el invitado uno siempre tiene el carrete y toda la cosa y uno se transforma casi como un en un un espacio para entregar visitas entonces yo creo que es importante fijarse un poco en eso como lo que tú decías y un sillón por ejemplo un sillón cama un futón que es más económico buscarse un futón que no que cuando tú te acuestes no te quede el fierro pegado en la espalda porque claro porque duele pero también como que pensar un poco en los invitados ahora si no quieres recibir a nadie tú compras cosas que no te sirvan para poder recibir a nadie y tú decís no en mi casa no se puede llegar entonces usted se tiene que ir después de usted se tiene que ir no no puede o si quiere estar en el suelo en el suelito nomás en la alfombra ahí sí yo creo que hay una cierta evolución a mí me pasó que cuando yo me fui a vivir solo la primera vez claro era chico tenía todos amigos jóvenes entonces como que en el fondo nos juntábamos y la gente se quedaba pero ahora me pasa que todos mis amigos tienen auto entonces cuando nos juntamos cuando alguien viene a mi casa nadie se queda la gente todo el mundo se va entonces por un momento nosotros teníamos habitación de invitados y después la desarmamos porque en realidad nadie se quedaba oye a ti te pasaba que tú tenías habitación de invitados pero igual se quedaba gente muy a lo lejos sí hoy en día sí o sea hoy en día muy a lo lejos entonces al final decidí eliminar la pieza de invitados porque no se quedaba nadie no era lo mismo como cuando era uno más joven pero después no sé ahora yo como que la pieza evitada no tenía nadie entonces al final era como cachureo entonces dije ya para qué pero esto es cuando ya cuando ya estáis más adultos y cuando no sabís que no tenís familia afuera sabís que no se va a quedar nadie no tenís familia en regiones o o alguien que se venga a quedar a tu casa no tenís definitivamente entonces mejor para qué pero cuando tú eres más joven yo creo que es casi como es como prioritario porque uno siempre tiene como un adoptado yo fui a un adoptado de ustedes en algún momento sí por mucho tiempo es que también depende un poco claro depende un poco de la dinámica de cada uno por ejemplo yo sabía también decir con los amigos que viven todos como a tres cuadras de distancia y claro casi que se van caminando cuando terminan los carretes claro o tomáis un Uber y te sale mil pesos entonces también un poco depende de las distancias donde uno se mueve pero yo creo que igual es buena idea realmente considerar espacio para invitados sobre todo cuando uno está partiendo porque por último vas a tantear si realmente recibe invitado o no si realmente necesita ya no oye yo creo que lo último para cerrar sobre este tema es que en realidad no hay que apurarse ya por eso nosotros decíamos como partir por estos elementos que son como los más definitivos de la casa como los más esenciales y después de a poco ir agregándole a otras cosas que ya no son tan clave por ejemplo no sé que la poltrona que el pub todo ese otro ese otro como los flecos las cosas que uno puede ir agregando después pueden ir después que al ver lo que nombramos ahora pero claro lo que nombramos ahora para nosotros es como ya más lo más esencial para partir armarnos la casa de uno y como o sea por ejemplo yo creo que teniendo por ejemplo un sofá para sentarse una mesa para comer y una coma para acostarte ya tienes para poder armar tu casa no necesitas la termomix al principio claramente que no que en el fondo ese tipo de cosas son ya como más un upgrade claro el domotizar tu casa si estoy en la primera casa no la necesitas no es tan urgente exactamente exactamente oye te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita me tinca bueno esta semana a mi me tinca la decoración con manualidades fíjate que no encuentro como por ejemplo los bordados puestos como en un muro galería se ven bonitos un lindo telar que tu has hecho quizá hay personas que en esta cuarentena han aprendido a hacer cosas que puedan servir como manualidades y que se vean bien incluirlas dentro de la decoración y yo creo que también le dan un poquitito de carácter a tu casa como decir ok listo esta es mi casa tiene estos objetos que son míos que los hice yo creo que se ven bonitos ahora yo no sé si te pondría un telar precioso lo encuentro maravilloso pero no sé si te pondría por ejemplo un encamino de macramé hay de todo mira yo he visto uno bonito y uno no tan bonito es que no sé como que el macramé a lo que tenga un estilo como más más bohemio podría funcionar ¿sí? sí a mí me gusta el macramé pero no es para todo el mundo tampoco oye a mí esta semana me tincan las casas estilo farmhouse que son como estas casas de campo gringa yo estaba mirando harta referencia porque el chico con mi planta de cambiarme al campo y he visto harta referencia de estilo en Pinterest y definitivamente esto es lo que me gusta como que quiero una casa así como me imagino así como muy con con siding blanco como con un con un porch afuera para sentarse a mí me pasa me pasa un poco que puede quedar fuera del contexto pero bueno ahí te lo tenés que ver tú pero me pasa un poco que con estas cosas como me hagas de afuera yo lo he visto en casas en otros lugares que realmente quedan un poquito fuera de contexto habría que ver obviamente al diseño estoy hablando desde la verdad de la ignorancia y también hay que ver el lugar donde uno está el barrio donde uno finalmente compra la casa y hablamos como que la arquitectura no depende así como de solo elegir lo que a uno le gusta también depende un poco del contexto el lugar donde se está exponiendo la casa pero por ejemplo a mí me cargan las casas chilenas no me gusta ese estilo de arquitectura como con muros de ¿cómo se llama? adobe adobe eso y teja de tipo chena no me gusta entonces jamás tendría una casa de ese estilo pero hay gente que le gusta y está bien es como que en el fondo hay gusto para todo pero yo tiendo como que en el fondo el estilo que me gusta tiendo a ir más para este lado claro bueno de gustos de gustos colores exacto Rodrigo te parece si vamos ahora a la sección favorita de todos los tengo amigos amiga no ya bueno esta semana le vamos a decir amiga no al futón ese mega barato ese que te queda con el cierre para la espalda y más encima e incómodo no y te cuesta y te cuesta levantarte porque de repente son como demasiado bajos entonces como que tú te tiras o sea como que tú te sientas porque uno no se tira se sienta pero si uno se tira con riesgo de que ese fotón desaparezca si y tú cachas porque son como que tú los veís y tú sabís que no son tan buena calidad y como que todo como que como que no es tan cómodo como que te sentáis pero que hay con los pies como súper arriba o sea con las rodillas como medias pegadas en la garganta entonces uno cacha de inmediato y por el valor también o sea como ya habíamos hablado el tema del sofá yo creo que es fundamental elegir uno bueno entonces si una amiga así invierte en un sofá rico donde tú digas ¿sabes qué? vale la pena gastar un poquitito más pero voy a estar sentado y me va a durar más tiempo así como el sofá Grecia de la tienda del decorador yo creo que ese es como jajajaja no es porque sea nuestro sofá pero de verdad que es mega 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 cómodo yo tengo uno en mi casa así que no puedo más que recomendarlo sí la ventaja es que las cosas que recomendamos es porque las tenemos si no nos lo recomendaríamos nosotros hablamos de la experiencia de hecho en general muchas veces a veces igual me preguntan así como oye ¿me podéis recomendar esto? y yo digo como es que yo no puedo recomendar lo que no conozco claro incluso incluso en campañas pagadas a veces como que yo digo ya pero déjame probar el producto porque si no ¿cómo voy a andar diciendo como oye las maravillas de este servicio o de este producto que nosotros no habíamos usado entonces hay que tener cierta conciencia también si nosotros recomendamos cosas buenas sí buenas y que sirvan si en verdad como que un poquitito de eso también para que sepa que la cosa que recomendamos no es porque no estén pagando no es porque lo tengamos sino porque lo usamos si no lo usamos no funciona y le decimos es que en verdad no está funcionando no lo voy a recomendar oye y bueno chicos como si ya un mucho rato son como dos horas de capítulo no no tanto como una hora y media ya vamos ay me encanta porque cada vez vamos más acercándonos a Dora yo estoy seguro que en algún momento vamos a llegar a la Dora espero que no espero que no ¿dónde pueden escucharnos Rodrigo? oye nos pueden escuchar en Spotify todas las semanas en Apple Podcast también iVoox y YouTube donde están todos nuestros capítulos y obviamente en nuestras redes sociales arroba blog decorador y que se suscriban porque así van a tener todas las notificaciones todo el tiempo y les vamos a decir cada vez que se suba el capítulo y lo pueden escuchar ahí cocinando haciendo el aseo o solamente yendo hacia algún espacio o trabajando y recuerden déjenos comentar en YouTube para que después nos leamos el próximo capítulo mmm si ya estamos leyendo todo me encanta me encanta porque cada vez nos están dejando más comentarios y ya pues nos vemos nos vemos chao chao no 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 no